Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es porque se acaba el día Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Se miraron en la arena Los dos gallos frente a frente Se miraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Se miraron frente a frente Y atacó el negro primero Se miraron frente a frente Y atacó el negro primero El gallo rojo es valiente pero el negro traicionero Gallo negro Gallo negro Gallo negro Te lo advierto Gallo negro Gallo negro Gallo negro Te lo advierto No se rinde un gallo rojo Solo cuando ya está muerto No se rinde un gallo rojo Solo cuando ya está muerto Yo también Gracias Gracias.